bienvenidos a su programa reparación de motores de jardinería trabaja con seguridad es tu responsabilidad y no la mía aprendamos juntos aquí estoy haciendo un vídeo muy importante porque cada motor cada problema puede ser diferente muchas veces uno piensa llega a pensar oye ya tengo muchos años haciendo haciendo este trabajo ya ya era he atravesado a muchos problemas y ya ahora sí ya ya tengo todo bajo control ya lo sé todo pues aunque los motores de jardinería son motores sencillos no son motores como los automóviles no están tan computarizados no tienen sensores y toda todo tipo y todo cosa electrónica que yo voy a ser sincero yo puedo yo puedo reparar carros yo sé mucho de carros pero cuando empezaron a sacar computadoras sensores y todos los sistemas modernos entonces me alejé de la mecánica de carros de carros porque se necesita mucho mucho estudio mucha actualización y si tú no trabajas en un dealer en una concesionaria la actualización son muy caras son a muy difíciles de conseguir ahora los motores de jardinería son diferentes no tienen computadoras no tienen tantos sensores no tienen tantos sistemas electrónicos modernos en entonces son más fáciles de reparar que los de carros pero también te dan tus problemas también te dan tus problemas y te voy a decir una cosa pero tienes más chance de reparar estos problemas que los problemas de los carros modernos ahora la parte la parte parte número uno la parte lo voy a dividir en dos partes porque estoy enfrentando aquí un problema muy bonito me gusta la mecánica aquí tenemos ahí en la parte de afuera como ustedes pueden ver ahí tenemos me acaban de traer una hidrolavadora con un motor honda potente es un honda gx ahora déjeme explicar es lo que está lo que está pasando aquí el cliente el cliente me me dijo mire mi hidrolavadora está aventando aceite por el filtro del aire está aventando aceite por el carburador y está actuando un poco rara necesito que me le dé un servicio número uno hable con él de buena manera le dije no podemos dar servicio sin saber la condición del motor a muchas personas porque no saben de mecánica algunas no creo que sea el caso con este cliente es un buen cliente a lo conozco a pero en algunas ocasiones la gente quiere servicio o afinación porque saben que la afinación y el servicio es más barato que la reparación que quieren algo rápido y barato y tú como técnico como mecánico si todo todavía no eres técnico que estás convirtiendo en técnico debes de tener mucho mucho cuidado de no decir ok esto lo que ocupa un servicio porque acuérdate que el servicio y la reparación son muy son dos cosas muy diferentes el servicio se da a un motor que está corriendo bien que no tiene ningún problema acuérdate que el servicio la mayoría de las veces no resuelve no resuelve no arregla el problema que pueda tener tu motor ya sea mecánico ya sea problema eléctrico o sea problema de abastecimiento o de combustible o de digamos de gasolina entonces yo le dije lo correcto a este cliente lo que ha aprendido a través de los años yo le dije a él no podemos hablar de darle servicio a tu motor sin primero diagnosticar y saber si tenemos algún problema con tu motor y le expliqué servicio no es reparación la reparación es primero perdón el diagnóstico es primero para saber si tu motor si tu motor necesita solamente servicio o reparación la cura no es darle servicio para para ver si va a necesitar reparación o no eso es no 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 es un no no en inglés un no no un no 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 en español aunque ahora esto es lo que descubrir no voy a poder arrancar el motor ahorita lo voy a hacer en la parte número dos porque desafortunadamente ya ya aquí es noche y no quiero y no quiero ser un mal vecino abrí el carburado cuando el carburador estaba tirando gasolina por la parte de adentro perdón por la parte baja por esta parte que eso puede enseñar ser señal de que no quiero hablar con el cliente también si el cliente abrió el carburador para tratar de limpiarlo y no lo apretó bien o el carburador ya está malo acuérdense que un carburador con una aguja que no sienta bien va a tirar gasolina ya sea por esta parte ya sea por aquí pero va a tirar combustible espérame les estoy enseñando el lado correcto digámosle por esta parte ok entonces ahorita no sabemos si tenemos un si el cliente trató de abrir el carburador y no lo cerró bien por eso estaba tirando combustible o si tenemos un carburador malo pero les voy a explicar a ustedes lo que estaba haciendo también es muy importante permítanme un segundo esto el conocimiento y la experiencia es oro y se los estoy compartiendo a ustedes estas hidrolavadoras parece que este cliente tiene una compañía de construcción aquí tenemos el filtro podemos ver el aceite en la parte de abajo estas hidrolavadoras son muy fáciles de que cuando ellos los ponen en las camionetas son muy fáciles de voltear cuando se voltean estas son motores de cuatro tiempos acuérdense que un motor de cuatro tiempos tiene el aceite separado de la gasolina cuando estos motores se ladean o se voltean el aceite se pasa a la parte de arriba del motor y ocasiona que los filtros se llenen de aceite o se ensucien de aceite otra es que muchas veces les ponen aceite de más esta hidrolavadora cuando la revisé el nivel del aceite está bien no tiene aceite de más cuando tienen aceite de más ocasionan estos problemas que vas a ver aceite en el carburador vas a ver aceite en el filtro pero en este caso el nivel del aceite está correcto ahora ¿qué es lo que estaba pasando? le conecté la manguera del agua la eché a andar la prendí prendió la hidrolavadora pero se sentía que tenía síntomas un poco síntomas de columbio no muy fuerte casi el síntoma casi no no lo notabas mucho especialmente si no si no tienes experiencia en estos motores pero yo lo notaba que tenía como que subía y bajaba levemente casi no se notaba el síntoma pero yo lo noté y casi no tenía fuerza cuando le quité el filtro agarró fuerza y empezó a aventar el agua bien con mucha fuerza y la velocidad del hidrolavador era suavecita perfecto pero noté que el carburador estaba tirando gasolina ok lo que mi sospecha hasta este punto es que la dieron este motor y se les pasó el aceite al filtro y un poco de aceite al carburador porque uno uno de los una de las quejas de cliente también era que aventaba mucho humo cuando lo prendió y que se sentía raro el motor bueno lo que se sentía raro del motor me confirma lo que yo vi que como el el filtro se ensució de aceite el motor no estaba chupando bien aire estaba como ahogándose automáticamente por lo sucio del filtro ahora le vamos a tener que poner un filtro nuevo pero antes de eso necesitamos limpiar el carburador armarlo para atrás y ver si va a continuar tirando gasolina algunas veces algunas veces algunas veces una basura se 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 interpone entre la aguja y el asiento de la aguja pero muchas veces si la aguja ya está mala o el carburador la aguja está ya mala y el asiento de la aguja es cuando tiran gasolina ahora este tipo de carburador este tipo de carburador no es el que se reconstruye no creo que sea que este tipo se tiene que comprar todo si la aguja y el asiento están ya gastados pero acuérdense que aquí en Estados Unidos no sé en Latinoamérica los carburadores hondas originales son muy baratos muy baratos es una de las cosas buenas de los motores hondas acá en Estados Unidos que son carburadores originales y son muy baratos ahora ahorita con la inflación no sé no sé si sigan estando baratos o no pero pero aquí estamos con esta hidrolavadora síntomas síntomas aceite un poco de aceite en el filtro de aire un poco de aceite en el carburador cuando la ha hecho andar no no tiene mucha fuerza pero cuando le quito el filtro empieza a correr suavecito y con fuerza y el carburador tira gasolina ahora lo que nosotros vamos a hacer vamos a limpiarlo el carburador lo vamos a poner para atrás lo vamos a correr con el filtro en la parte número 2 para que vean lo que estoy hablando y lo vamos a correr sin el filtro para que vean también cómo debe de correr esta máquina y vamos a ver si va a seguir tirando gasolina o no si va a seguir tirando gasolina lamentablemente vamos a tener que que comprar un carburador nuevo y una vez que ya resolvamos este este problema el por qué tira gasolina entonces ya si el cliente quiere también que se le dé servicio se le da servicio pero ya vamos a tener un motor que está corriendo como debe de correr un motor que corre bien ya se puede hablar de darle servicio un motor que no está corriendo bien no se puede hablar de darle servicio se tiene que hablar primeramente de darle reparación ahora cuando hablamos de darle servicio de qué estamos hablando aceite nuevo filtro del aire nuevo bujía nueva en el caso de esta hidrolavadora y también revisarle que la bomba del agua si tiene si es este tipo que tiene aceite revisarle el nivel del aceite y revisarle el color del aceite si el aceite ya está muy usado un color muy oscuro hay que cambiar también el aceite que ese aceite muchas veces es el mismo aceite que usa el motor o puede ser un aceite especial un aceite diferente así que ojalá esta es la parte número número uno ojalá que que es esta reparación con esta hidrolavadora la estoy compartiendo con ustedes para que para que para que sigan aprendiendo acuérdense que a mí me gusta enseñar paso a paso y me gusta aprender junto con ustedes aprendamos juntos nos vemos y acuérdate que la palabra la palabra de Dios aquí dice consolaos consolaos pueblo mío dice nuestro Dios hablar al corazón de Jerusalén decirle a voces que su tiempo ya es cumplido que su pecado es perdonado de doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados yo yo me acuerdo en hace mucho tiempo cuando le andaba huyendo a Dios y no me quería entregar no quería entregarle yo mi vida completamente a Dios a Dios deja que los problemas de la vida enfermedades trabajo problemas mentales enemigos Dios retira su mano de nuestras vidas y deja que y nos deja en nuestras propias fuerzas y cuando empezamos a sentir los problemas de la vida y clamamos a Dios y Dios ve que estamos listos para entregarnos a él es cuando él retira todos los problemas es por eso esta escritura dice avísale a Jerusalén que todos sus pecados están pagados háblale dile consuérala dile que su tiempo ha terminado cuando Dios te dice que tu tiempo ha terminado que vienen tiempos de consolación es porque él ya vio tu corazón que tú quieres darle tu vida a él cuando tú decides seguir a Dios él es cuando él retira a tus enemigos y los problemas de la vida los quita para que tú tengas tiempos de refrigerio y de consolación se llama salvación así que tengan todos un 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 día maravilloso abrazos para todos ustedes suscríbanse a mi canal denme likes me gustas hagan como hagan comentarios y nos vemos en la segunda parte hasta pronto y no